Informa Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda, Magdalena Sierra de Ferraresi. Participé de la entrega de becas que realizó el Club Atlético Independiente de Avellaneda a los chicos y las chicas que fueron elegidos como él o la mejor compañera en sus aulas. Las becas son para los y las estudiantes de las escuelas públicas de nivel primario y modalidad especial de Avellaneda y le da la posibilidad a cada niño y niña de ingresar a la pileta como también de anotarse en un deporte del club a lo largo del año. Muchas gracias al Club Atlético Independiente por el compromiso con la comunidad y por promover los valores solidarios, informó Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda. Gracias por ver el video.